Eres muy Y ahora que te traes Vas a necesitar sexo Y a ti que te importa ¿Quién es eso? ¿Qué está pasando Takashi? ¿Y a ti que te importa? ¿Qué ocurre? No, esto no es ayuda mundial ¡Tenga un buen día! Atención a todo el plantel Repita el grito Hoy presentamos Esto es inaudito ¿Qué significa todo esto? ¡I AM A MADO! ¿Qué? ¿Ese no es? Yo soy él